¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Piloto y atentos todos porque como estáis viendo en la otra pantalla se ha presentado el primer juego de Nintendo para móviles se llamará MiMtomo y como estáis escuchando llegará finalmente en el primer trimestre de 2016 ha sido Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo actual quien ha presentado ante los inversores de la compañía MiMtomo el primer juego para móviles de la compañía aunque inicialmente ya sabéis esperaba que el primero de los cinco juegos de Nintendo y Dena pues bueno, iba a lanzarse a finales de año pues se ha anunciado que llegará en el primer trimestre de 2016 se retrasa un poquito la razón del retraso es que han considerado que es necesario dedicar tiempo para promocionar y sobre todo explicar el concepto del título MiMtomo será un juego gratuito con micropagos como no, para incorporar contenidos adicionales en el futuro por el momento no se han añadido detalles adicionales que permitan conocer bien su jugabilidad pero parece ser que se trata de una versión aumentada de los juegos incluidos en el Street Pass de Nintendo 3DS con la capacidad de que los MiMts de los usuarios se puedan comunicar entre ellos de forma automática el resto de los juegos que lancen Nintendo optarán por el modelo tradicional de compra alejándose del modelo gratuito el funcionamiento de MiMtomo, ¿no? muchos ahora mismo estaréis preguntando ¿cómo va esto de que va? explícame un poquito, Prieto pues bueno, lo que se sabe es que el usuario tendrá que crear un personaje Mi que lógicamente le represente por ahora no está claro si se podrán importar los Mi's ya creados en las consolas de Nintendo pero es algo bastante probable el Mi preguntará varias cuestiones al usuario esa información será la que el propio Mi utilice para comunicarse a nivel básico con los Mi's de otros usuarios pero solo los que estén, lógicamente, en nuestra lista de amigos uno de los objetivos es que con esa información se puedan crear temas de conversaciones amistosos por todo el mundo así que, bueno, el primer juego de móviles sorprende ya que todo el mundo esperaba un Mario o algo parecido pero no es así los Mi's llegan a los móviles muchísimas gracias a todos por estar ahí seguiremos informando nos vemos en la siguiente ¡Chao!